Bueno, estamos en las asambleas de toda la provincia, hay gente de Uspatata, nosotros somos la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, la gente del Bar de Duco, estamos manifestándonos en contra del Proyecto Minero San Jorge, que pretende estalarse en Uspatata. Esta semana es muy representativa porque comienza a reunirse hoy la Cámara Interreciplenaria Mental Minera, la CEIAM, que es quien elabora el borrador, en base al cual después la Secretaría de Medio Ambiente se termina otorgándole honor a la Declaración de Impacto Ambiental al proyecto, por lo tanto nos parecía fundamental estarse fundando esta presión acá afuera de la legislatura, lugar simbólico porque, de hecho, si se le otorga la Declaración de Impacto Ambiental al Proyecto San Jorge, que esperemos que no, por la Ley 7722 como Proyecto San Jorge es un proyecto de oro y cobre, es decir, minería metalífera, por la Ley 7722 tiene que pasar por ratificación de la legislatura, por lo tanto, bueno, estamos ejerciendo presión justamente antes de que se apruebe, que los funcionarios escuchen, ¿no es cierto?, la voz del pueblo, que en una audiencia pública histórica, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, el 77% de los oradores le dijo que no, hubo 2.000 personas presentes, y bueno, rotundamente este es el mensaje más claro que queremos transmitir, que sin licencia social no hay minería, no es este tipo de minería, que hay otra alternativa productiva para Mendoza, que no tienen que vendernos este discurso, ¿no es cierto?, esta narrativa del desarrollo tratando de imponer el modelo minero en Argentina, convenciéndonos de que es la única alternativa que tenemos los mendocinos y los espaldatinos de desarrollo, de hecho, en la audiencia pública justamente, la gente de Espaldata dijo muy en claro que si hay otras alternativas, que Espaldata tiene otra forma de salir adelante, que hay otra forma de desarrollarse como comunidad, que no quieren este tipo de proyectos que vimos claramente en la audiencia, como ha logrado dividir una población, una población pequeña, turística, se conocían todos, y la llegada de este proyecto de la Coro Mining, ha logrado dividir una población entera, nos saludan, van con coros distintos del colegio, es decir, más allá de la contaminación ambiental y de los problemas que pueda implicar al medio ambiente, hablamos de contaminación social, que ya estamos viendo inclusive antes de que el proyecto haya estado aprobado, o haya comenzado a construirse siquiera, así que bueno, nos parece terrible, justamente por eso estamos hoy aquí frente a la legislatura, en una CAMPE que va a extenderse hasta el mediodía de mañana, con espectáculos culturales, con grupos musicales comprometidos con la causa, porque somos muchos, y ojalá cada día se sumen más quienes defendemos otra relación con la naturaleza, defendemos otra relación con los mismos comunes, y bueno, estamos entiéndole no a la mega minería, dejar muy en claro esto, nosotros no somos proglodistas que nos oponemos a la minería como actividad productiva, porque evidentemente utilizamos elementos que se producen en base a la explotación minera, eso es evidente, no lo negamos, pero sabemos que toda actividad productiva genera impacto, sin embargo hay que ser estratégicos respecto de qué actividad productiva deseamos, y qué es lo que esa actividad productiva le está ofreciendo a la comunidad y a la provincia, y la minería claramente no es una alternativa de desarrollo para nosotros, implica un consumo exagerado de nuestros recursos, del agua, de la energía, aparte de la posible contaminación, que es terrible, bueno, aparte de remarcarlo, cierto, de la contaminación social, que es lo que digo, que ya estamos viviendo en Mendoza, cómo dividir una empresa, una población entera, también vale aclarar, por ejemplo, el estado de las cuentas de la Coramining, esta empresa canadiense, que es quien quiere instalar el proyecto en Uspat Data, una empresa que ha quedado sumamente endeudada, una empresa sumamente pequeña en comparación a cualquiera de las grandes transnacionales que ya están explotando en el territorio argentino, esta empresa evidentemente está endeudada para poder afrontar, no es cierto, la propaganda que ha necesitado, para tratar de convencer a la gente de que esto es un proyecto viable y que va a traerle desarrollo a los mendocinos, cosa que evidentemente no va a suceder. Y bueno, esta empresa, no es cierto, es muy probable que termine vendiendo el proyecto a otra porque sus cuentas no dan para que pueda afrontar luego la etapa de construcción y explotación del proyecto cuando la inversión se requiere. Es decir, que ni siquiera sabemos el día y mañana contra quiénes, no es cierto, vamos a tener que estar resistiendo o a quiénes vamos a tener que estar controlando porque probablemente esta empresa no siga siendo la misma. Y bueno, estamos, no solo en las asambleas, hay muchos sectores que nos apotan, hay medios alternativos de comunicación, hay organizaciones sociales porque, bueno, el agua es de todo, estamos en emergencia hídrica y el gobierno está probándole a estas empresas un consumo impresionante agua que no tenemos el derecho a ninguno de los pobladores de Mendoza, así que evidentemente menos van a, tienen que tenerlo, no es cierto, estas grandes empresas que vienen a saquear, a contaminar y a secar nuestras fuentes de abono. Gracias.